hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie de projects on boy en el que como os dije vamos a matar todas las marabu... estamos el día siguiente vale de la otra vez esto nos lo vamos a acoplar la espalda y vamos a usar la escopeta para atraer zombies 48 balas o 22 balas son muchas balas no? a ver como se nos queda el peso tiene pinta de que va a haber sobrepeso por poquito pero si lo va a haber ok pues lo que podemos hacer entonces puedo acoplarme a la espalda de la lanza como esto bueno la lanza la podemos quitar de aquí me quitaría el sobrepeso verdad? no, no me lo quito bueno pues entonces vamos a coger la mitad de esto y lo vamos a echar aquí se me va el sobrepeso con 28 balas creo que estamos bien tenemos que coger las bombitas las bombitas pesan un y medio cada una y la de los sol y la de los sol creo que nos vamos a dejar vamos a quitarnos la mitad también de aquí tampoco si es para atraer zombies tampoco no hace falta tantos cartuchos si con que nos quedemos en plan perfecto 5 pues podemos sacarnos uno mas y vamos a sacar la bomba de los sol que es lo mas flojito ya logramos lo mas lo mas gordi por di ok vale porque tengo un poquito de sobrepeso tampoco va a pasar nada vamos a aprovechar que esta lloviendo y hemos tenido suerte para ver si es así evitamos que el fuego se extienda demasiado vale? y venga vamos a ver vamos a ver repasemos puntería medio nivel hemos subido osea una basura pero bueno que voy a hacerle tampoco puedo pedirle mucho esto es una pena porque las armas de fuego son muy 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 escasas y no este juego no esta pensado para pegar tiros es una cosa muy 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 eventual asi que no podemos tampoco decir voy a subir puntería hasta el maximo no, no se puede hay zombie aqui cuidado eh cuidado eh cuidado cuidado que que esto esta que esto esta con mucho y todo imaginaos todos estos cuerpos imaginaos que estan vivos y estan correteando por ahi osea esto seria intransitable es que es que el juego no te da mas opcion de que esta atropella ya esta yo creo que aqui nos podemos bajar porque aqui hay que correr ya esta si si No, 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 no. Que los podías tú agrupar mejor y demás. Ahora los zombies tienen otro movimiento diferente. Rojo. O más. O se nos han quedado pillados. Dios mío, es que hay muchos más zombies que hay. Incluso arrastrados, al cuidado. Se los están dispersando. No, no, no. Uy, da, ving. Vale, también está para acá. pero no va con la bomba y está de la floja se está agrupando bastante bien vamos a la siguiente a la siguiente no tengo que equipar uno a uno osea rejuntar, uff, esa gente está agarriendo como que no me pegas el fuego asqueroso vale tenemos ahora las más gordis otra vez que el fuego no sé ostia se ha convertido en un Crowler mira ay mira, кам high esto está para primaria esto está para primaria esto está para encercar Esto está para encestar No lo hemos visto, gente Me cago Primaria, primaria Directamente primaria No tengo nadie aquí detrás, ¿no? Nos tiramos aquí Han pasado Vale, hay que tirarlo muy delante suya Venirse, venirse, nada de En un pánico Mucho crawler, ¿eh? Espera, que no os quiero caer a ustedes Ahora me tengo que yo Ok, a ver si me maté Me amarillo ¡Hostia, no! Uy, se tiene algo, una katana Se tiene una katana Clavada Vale, ese hay que respetarlo, ¿eh? Bueno, vamos a botar, ¿no? Están muriéndose solos, ¿no? Sí, yo creo que no es necesario Ah, venirse, venirse, venirse Uf, que llueva, que llueva, que llueva A ver si esto alivia el fuego Bien, bien, están muriéndose ¡No, no, 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 no! Mierda, mierda, mierda Mierda Oh, que voy a perder a katana No, ¿dónde está? ¿Dónde está el zombie de la katana? No tengo más cartucho No, ¿por qué no? R, R, no me recarga, tío Vale, pero es que están pegados en todo el... Y si me están muriéndose más zombie, así que... ¿Por qué no me dispara? Si estoy dándole a la R Vale, creo que me estoy interrumpiendo yo mismo Dándole muchas veces a la R, exacto Están muriéndose más zombie ahora Bueno, el zombie de la katana lo perdió Tengo que hacer un nuevo agrupamiento ¿Por qué la condición va bajando? No, hombre, no, no, no ¿Me la he jugado ahí? A ver si consigo que venga Ellos también van ligeritos, eh No, 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 no Joder Bien, bien, bien Ahí os quedáis Dios, no los mato, tío Creo que ahora hago bastante daño Pero no los mato No, 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 no Yo me pongo a correr No... No me equipo esto Vale A ver si Nos hemos cargado ya aquí Un porronazo Un porronazo Fijaos lo que os digo Quiero que atrae más Atrae más Los disparos Que las propias bombas Venga, yo creo que esto es... Mira, ya están muriendo bien Pues esto es de tiempo, gente Hay que ser pacientes Venga, 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 venga Estáis ardiendo estos Eso es lo que quiero Veros arder Necesitaría el ginseng No sé si me dan Joder, me están cerrando Me están cerrando Y hay alguno que se descarría Eso, viene ese para acá Que puedo andar Eso, eso Que me siga No, eso Ponte a llorar Bien, bien, bien Yo me creo que a... Bueno, espero que apague el fuego A menos el fuego del suelo Joder, que coraje me va a dar Zombies de la katana, coño No quiero ponerme a pegatino Porque si no, luego la voy a liar Ay, no, no, no Por aquí ahora gasolina Fuego y gasolinera No, gracias No tengo ganas de descubrir Una sorpresa Que diga Oh, que es realista el fuego Hemos muerto todo No, gracias Creo que están muriendo, ¿no? Bastante bien, ¿no? Ya no, pero queda zombi O se me han descolgado muchos Bueno, no quedan Mucho, no quedan mucho ya Ah, mira Este está quieto Y está ardiendo Podría voy a lanzar Lo voy a lanzar Uff, estoy muy mal No voy a poder apenas pelear Vale, ahí se ha caído otro Vale, ahí se ha caído otro No, no pueden alcanzarme Si ando normal No me alcanzan Bien Aquí no quiero que estén mucho tiempo Que luego pegan la Bien, bien, bien Bien Bien, se están muriendo Se están muriendo Bien Bien Bien, maravilloso Excelente Se mueren, gente Uff, crawler, ¿eh? Eso sí que ya no me gusta tanto Vale Uff Me ha dado muchos picores Pero bueno Fíjate tú Tienes que registrar Todos estos zombies Mira, antidepresivo Por aquí Un reloj por acá Claro Uh, tijera Tijera y un walkie Que yo Que va a haber zombi Que van a ser auténticos premios Fuera Se están pegando al fuego Unos a otros Me cae Tranquilidad A ver si esa quiere arde Que arde Se han puesto en pelota Vale, perfecto No hay problema Si seguimos juntando zombi Que arden Con los que no arden Se generará Más zombis Ardientes Ardientes Bien que se ha puesto Ya, Dios Uff Dios Ay, no Que no estoy bien Si estuviera bien Después de correr Tanto Normal Cuarta 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 Creo que me lo mereció ¿No? Mire, mire, mire Esta, mire Esta Morirá Antes de De llegar hasta mi Descansaré Antes de que ella venga Seamos pacientes Averigüemoslo Lo que no me traigo Nada de comer Soy un poco Newly Miramos, miramos Quien trajo el móvil Chupo abajo esto Quitamos el sonido Maravilloso Mucho cuidado Con el bosque He visto a alguien Están viniendo más zombis ¿Esto qué es? Ah, bueno Ya se ha muerto La crawler Esta ha venido Se ha juntado con un fuego Y empieza a extender más fuego Y así funciona esto Menos mal que lloviendo Parece que el fuego No se extiende mucho Pero bueno Este hombre Morirá Bien Que muere Vale, venga Ya nos estamos quedando mejor Estamos hambrientos ya Hay que coger algo de comida Aquí de la gasolinera Esto es lo que me preocupa Que empiece a A extender el fuego Menos mal que Sí No dura mucho el fuego Porque lloviendo Hemos cogido el mejor día Para tirar bombas Y que no se propague El fuego demasiado Vale, bien Esfuerzo moderado Sí, ahora pegará el fuego Por aquí un poquito Y vamos a ver Uf, ya estoy sonoliento Oh, mira Aquí no puedo esperar más A ver qué tenemos por acá Aquí podríamos poner Otro generador Pero bueno Tal y como están aquí Las cosas con los zombies Este sitio no es muy seguro Aquí Dime que Sí 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 Unos idiotas Y quiere abrir la puerta Teniendo el otro Oh, sí Hola, madalena Espérate Tengo mucha hambre Pues mira, una madalena Me la voy a comer toda Que me va a dar Hipercaloridad Dinero Esto no es comer Seven days Que al final Dinero Sí tiene un uso ¿Cómo está esto? Vale, no tenemos mucho peso ¿Qué tenemos aquí? Botella Botella rota Ah, vale Que hace daño La botella Calcetines No, gracias Es gaseosa Madalena Refresco Uh, comida Por un turno Pues sí Vamos a comernos Otra madalena ¿No? Una bolsa de patatas Sí ¿Las calorías Siguen subiendo? Perfecto Muy bien El mecherito Y el otro mechero También Que no se me olvida Patata Perfecto Uf Qué bueno Esto, gente Mucho cuidado Que yo de aquí No me fío Uf No tengo hueco Ahora Tendré que venir Otro momento Todo Es que Todo 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 Para adentro De hecho Podría Me sirve Aún así Para hacer Esto Para la compostera Revista Vale Vidón de gasolina Para el coche Dos bombonas de gas Tenemos, gente Hay que venir Por fuerza A esta gasolinera Otra vez Bueno Esto no nos va a caber Esto lo dejamos Que no nos cabe Pero lo estáis viendo Otra vez Hay que venir A por esto Espérate Esto lo hemos visto Gaseosa Perfecto Y galleta Y galleta de chocolate Bien Pues esto está saqueado Y esto hay que desmontarlo Esto sí que es verdad Que no lo vamos a llevar ¿Cuánto pesa Cada huequito De vale 15 Podemos equiparnos Ya La bolsa Esta Y nos podemos llevar Uno de los trozos Lo soltamos ahora En el La nevera El trozo En sí O sea La nevera En el coche Estamos Sobrecargates Esto sigue ardiendo Vale Se están pegando Al fuego Unos a otros Puedo repostarlo Añadir combustible Añadir combustible Que tenemos Del bidón S Y ya nos lo quitamos Ese peso De encima También Y venga Vámonos De aquí Todo 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 Claro Es más fácil Cuando tienes la bolsa Y lo haces todo De una vez Así no pierdes Tanto tiempo Yo creo que es más Por el tiempo Que otra cosa Yo creo que La escopeta También La vamos a usar Sí Mucho mejor Meterlo Todo en una bolsa Y más rápido Y de aquí Esto Y esto También Porque ya Me voy a lanzazo Full Y esto también Perfecto Es porque me Vale Es que soy idiota Porque lo principal Que es la Y esto No lo he hecho aquí En fin Cosas mías Sí Ya está El coche Ya está Temblando Pero bueno Nos podemos echar Podemos echar El segundo Y el mueble Esto también Me lo sirve Para el lavadero Así que Vamos a ver Cuanto nos cuesta Sacar un mueble No puedo Esto tengo que venir Fuera de cámara Fuera de cámara Me voy a llevar Estos muebles Gente Para sacar No he traído Ni el destornillador Ni la Ni el otro Tío Carbo Que está Vengo yo En plan Hulay A ver Eh Secundario Vengo Esperate un puntito Aquí tengo hueco ¿Por qué? Lo puedo poner aquí Directamente Y ya está Y puedo Mirar incluso Cochecitos Aquí Este Creo que lo tenía ¿No? Dijimos que este Podía Tenía la llave Y todo ¿No? No Era en otro lado Entonces Va No Mira este de aquí A ver A ver Cómo está Uff Qué alegría Poder estar aquí Tranquilo Un guante largo Perfecto Esto nos viene De lujo Todo el tema De guante Nos viene Muy bien Vale Esperate Vamos a ver Aquí Piruleta No la comemos A cerilla No la llevamos Pero el resto No son bien ¿Cómo que hay un zombie Aquí? Tú Quiero estar Tranquilo Pues sí Se están colando Zombies Que esto Aún no para Mira que hemos matado Zombies Aquí había un cúmulo Habrán Habrán ardió Ya Creo que sí Pero sí Siga abriendo Gente Ha ardido Algunas cosas Pero no Afortunadamente Ya Lo que hemos hecho Ha sido Eliminar Una cantidad De zombies Uff Los ha atraído Todo Hay sus Quedáis No voy a morir Ahora De la manera Más estúpida ¿No? Uff Muchos zombies Se han quedado Como desnudos Sin looteo ¿No? Sí Desnudo Como si el fuego Lo hubiera desprovisto De todo Hostia ¿Vale que esta tenía Esta munición Quito Caja 9mm Y esta pistola MG Que te den Esta caja Nos viene bien Para hacer Más bombas Oh 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 Sí 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 Está para dentro El cuchillo Cuchillo caza A ver ¿Me dejas? ¿Me dejas? Muerto bien Muerto bien Zombito esta Negra Negra Son las 8 Debería de irme ya Esto hay que verlo Esto hay que verlo En otro capítulo No porque me estoy Me va a estar dando La agonía Me está dando La ansia Y creo que Hemos sido Ha sido Bastante productivo Es que he fijado Que cada cúmulo Es un cadáver Ya Ahora lo dejó Hemos quemado Ya hasta De los que estaban Muertos Pero es que Hemos matado Un viaje De zombie Fijaos Que esta zona Es la peor La zona del motel Es la peor Y mirad lo tranquilo Que estamos ya Tenemos una nevera Más Que esto ya También es para celebrarlo Es que tú No me dejes tirar Ahora No vuelvo para cachita Mucho cuidado Bien ¿Cómo vamos con la habilidad De lanza Tres y medio Tres y medio Algo? No sé Lo mismo El tema de carga Cada vez Me ayuda Bastante Si Yo creo que si No recuerdo mal La destreza La verdad Es lo que menos Subió Tengo No sé Como subir La destreza La verdad Pero bueno La verdad Que Estamos progresando Bastante bien Tengo que ponerme Más Con la Con rebuscar Lo que pasa Que rebuscar Es llevarte Día a día Grabando O sea Día a día De sueño Ya Yo es que ni Bajaba Cuánto es largo Como están Están sangrientos Están La hostia Venga Pues ya está Un poco Para Para acá Dentro Del tiri Todo lo que Vea Que tenemos Sucio Fuera Cuchillo de caza Tengo que meter Todas esas cosas También Caja Porque es que Otra vez Verter No está volviendo Y nos va a comer La mierda Perfecto Esto lo vamos a dejar Que claro Es que tengo Un montón de cosas Que coger Para meter aquí Muebles De este estilo Y demás Que nos viene muy bien Mira La nevera Nevera Una Podría poner Podríamos poner La siguiente Aquí así Porque aquí No sé si me va O aquí O aquí Porque aquí No sé si me va a dar Para Para dos bloques No coño Aquí no Aquí No Al suelo Al suelo A acá Perfecto Ok Antidepresivo Lanza Vale Esto también Hay que soltarlo Como está El antidepresivo Tan lleno Lo rejuntamos Con esto Y ya está Perfecto Muy bien Una cosa menos Cerillas 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 Lo vamos a dejar Al lado Y aquí Nuestra querida Estufa Y el cuchillo De caza Una botella vacía Tendríamos que Vamos a llenarla Y listo Uff Como andaba Un poco de comida Oh Ya hay champiñones Normales Ya O sea Eso hay que gastarlos Ya Pues ya estamos Vamos a tener que Hacernos algo de comer No sé No tenemos Vale Tengo una olla de agua Aquí No Las ollas Estaba metiendo yo Aquí No Donde está metiendo yo Las ollas Aquí En esta esquina Estaba yo Metiendo las ollas Sí ¿Hollas con agua? Pues nada Vamos a hacer un estofado Gente Vamos a hacer un estofado Con Aves Tengo carne De ave Sí Tengo carne de ave Bastante Vamos a Vamos a quitar de en medio Todo el tema De los champiñones El champiñón normal Otro carne de ave Sí El de 8 Tengo la cola La cola Sí Otra cola Porque esto Quanto cola hay No hay bastante Digo Y aquí hay otra Del micro Supercaro pues al otro champillo no al otro, lo atacarle a por la patata me ha aumentado 18 también así que la patatita voy a ya más voy a echarle sal pues nada, vamos a tener lo que gastar eso bueno esto si empezó a ver un poquito así que no lo comemos tal cual ok a cuatro puencos cuatro puencos con los que tenemos aquí y a cocinar como tenemos la cocina por cierto 1911 de 3000 bueno pues esta bueno encendemos los puencos se hacen rapidito así que no habéis problema rebuscar estamos ya a punto ya de subir que tengo que ponerme con el tema de rebuscar bueno aparte estamos ya día 17 del 11 del 11 del 10 creo que es que ya se nos va a cortar el tema de rebuscar ya saben que tiene que tener cuidado porque ya entonces no encontrarán y rana y nada y la rana ha cortado que es un sustento de carne que no se pudre siempre cuando la mantengamos vivas vale perfecto esto lo guardamos aquí perfecto vale maravilloso la olla lo vamos a dejar arriba y nos vamos a ir a dormir pues nada gente vamos a dejar aquí el capitulillo por hoy tengo que quitar todas las cosas del coche tengo que ponerme a rebuscar en fin cosas de hacer fuera de cámara también sacaré la iré a la casualidad para lo que os dije ir a dormir no sé que no sé qué ha hecho espérate vale está incluso está paranoica tiro todo esto es una locura de lo que acaba de pasar en fin en nuestro estado seguimos engordando si seguimos engordando perfecto lo dicho yo voy a ponerme a rebuscar voy a ponerme con el coche a vaciarlo y iré a la gasolinera a coger los muebles de este estilo de estos azules con por dios que de cosa coño ahora una tía gritando y nada cállese ya señora por favor muérase ya uff pisa por dios que lo típico que ya nos veremos en el siguiente capitulillo hasta otra